Si estás pensando que la inteligencia artificial va a reemplazar tu trabajo, pues déjame decirte que no es así. Quien sí lo va a reemplazar o va a tomar tu posición es aquella persona que aprenda a utilizar la inteligencia artificial para ser más valorado y destacado en el mercado laboral. Entonces, si tú eres de las personas que aún no se aventuran a aprender de este mundo, déjame decirte que hoy te traigo varios consejos de cómo utilizar Copilot. Sí, la inteligencia artificial de la que todo el mundo está hablando y que es de Microsoft. Por eso, fíjate acá en lo siguiente. Vamos a hacer un par de trabajos acá donde vamos a poner en marcha la funcionalidad de Copilot dentro de Excel. Y vamos a ver cómo el ahorro de tiempo realmente es definitivo y sacando el máximo potencial de esta herramienta. Mira, fíjate en lo siguiente. En este caso, tenemos un bloque de datos que está acá. Primero que todo, debe saber que este bloque de datos debe estar en formato de tabla para poder que Copilot trabaje dentro de estos datos. Incluso, si venimos acá a la pestaña Inicio, vamos a encontrar el logo de Copilot en esta posición. Si yo presiono ahí en Copilot, se va a abrir inmediatamente en su versión preliminar. Pero, si no estoy dentro de una tabla, fíjate que él automáticamente me va a indicar, por favor, selecciona una tabla en la cual él pueda trabajar. Él no trabaja en rangos de datos si no está en el formato de tabla. Por lo cual, fíjate que ahora seleccionando la tabla, automáticamente él ofrece las siguientes alternativas para trabajar. Agregar columnas, resaltar, ordenar, filtrar, analizar y muchas cosas más. Lo interesante de esto es que tú vas a poder hablar con Copilot de una manera natural y genuina. No tienes que aprender ninguna técnica de desarrollador, de developer o algo específicamente o técnicamente hablando. Lo interesante es que Copilot va a interpretar lo que tú estás diciendo en tu lenguaje natural y normal para poder dar respuesta también de manera natural. Entonces, por ejemplo, fíjate lo siguiente. Vamos a ponernos acá y si yo necesitara cambiar todo, ¿sí? Todo lo que diga, en este caso, Pedro. Mira, Pedro, Pedro. Y por otro nombre, básicamente yo le voy a decir acá, mira, cambiar el nombre, el vendedor. Mira acá, vende, el vendedor, sí, Pedro por Pino. Ahí está. Y le voy a dar Play. Y ya, básicamente, Copilot lo que va a hacer es ir a la tabla, buscar donde, este, mira acá, todos los nombres. En este caso, Pedro, Pedro, Pedro. Y él va a ir a interpretar este campo, este nombre y va a ejecutar la acción de lo que yo le estoy pidiendo. Mira que dice, realizando cambios en la tabla. Entonces, mira, así lo ves. Todo donde decía Pedro se ha cambiado a Pino. De manera práctica y sencilla. Incluso, mira que él me da un resumen de lo que realizó. Hecho, realicé los siguientes cambios. Reemplacé todos los nombres de Pedro por Pino en el rango B5 a B16. Hay algo más en lo que pueda ayudarte. Y mira que yo no dije algo en un lenguaje técnico, ni en un lenguaje diferente a tal cual como yo le diría a otra persona que fuese un auxiliar o algo. Pero, ¿qué es el cambio y el ahorro de tiempo acá? Fíjate que si yo necesitara hacer ese cambio, tendría que ir acá a Control-V, buscar y reemplazar. O venir acá al filtro, buscar este nombre y luego reemplazarlo. Y ahora, yo con Copilot puedo dar estas instrucciones básicas y sencillas. Y mira lo que vamos a hacer ahora. Bueno, yo por ejemplo, le puedo decir que resalte nombres de productos, en este caso por estatus. Le puedo decir que cambie o resalte un valor en específico con instrucciones básicas. Por ejemplo, yo le voy a decir acá. Resaltar, resaltar, en negrita, todos los nombres. Míralo acá. Resaltar. Claro está, tiene que estar bien escrito. Resaltar, en negrita, todos los nombres de vendedores que inician por P. Listo. Ahí está. Le doy play. Y mira que él que va a hacer, voy a buscar acá. En este caso sería Pablo, Pilo, ¿sí? Y Pablo y Pilo. Listo. Ahí está. Entonces, fíjate que él ya está yendo a la tabla a analizar la información. Y mira, ahí está. ¿Sí lo ves? Mira, ahora, todo lo que él está acá, resaltado, sin necesidad de que yo fuese a resaltarlo de manera manual, ¿sí? Y ya él, simplemente con estas instrucciones, lo puede hacer. Entonces, mira, puedes hacer cambios de nombre, cambios de nombre a vendedores, productos, países, lo que sea. O algo que sea mal escrito, lo puedes reemplazar por el correcto. Y fíjate, acá tenemos esto también que resaltar en negrita. Y mira, yo quiero decirte algo. Si a ti te gusta esto que estás aprendiendo ahora acá junto conmigo, ¿qué tal si vas a acabar hoy? Que suscribas a nuestro canal y activas la campanita para que cada vez que nosotros publicamos una clase nueva, tú seas el primero en recibir la notificación y puedas seguir aprendiendo con nosotros. Así que suscríbete al canal, activa la campanita y sigamos aprendiendo juntos. ¿Listo? Ahora, mira, otra cosa que me encanta de Copilot que yo puedo hacer con esto, es poder resaltar valores específicamente. Por ejemplo, si yo veo acá las ventas y yo quisiera resaltar todas las ventas a un valor o superior a un valor, yo tengo que ir y aplicar un formato condicional, aplicar filtros y demás. Ahora yo puedo simplemente seleccionar mi tabla y venir acá al Copilot y decirle, resaltar, sí, mira acá, resaltar en rojo o resaltar en verde, porque fueron ventas que yo voy a decir que fueron superior. Le vamos a quitar acá en verde, resaltar en verde, todas las ventas, sí, superiores a, vamos a colocar acá superiores a 400. Y ya está. Y le digo, enviar play. ¿Y qué va a hacer Copilot? El analizar toda la información de mi tabla, va a comprender cuáles de estas ventas son superiores al valor que yo estoy dando como un parámetro y las va a resaltar en color verde. Miren ahí, realizando cambios en la tabla y ahí está. Miren, rápidamente se ha resaltado. No basta solo con eso, sino que Copilot siempre da como un resumen de lo que está realizando, de lo que está ejecutando. Entonces, amor, es donde yo te digo, ¿quién sí te va a reemplazar? Quién sí aprenda todas estas técnicas de inteligencia artificial. La inteligencia artificial en sí no va a reemplazarte, porque ella necesita quien dé las instrucciones para ejecutarse o hacer los cambios, los análisis y demás. Entonces, la persona que sí aprenda a utilizar estas herramientas, es la que te va a reemplazar. Incluso mira, que dentro de nuestra escuela nosotros hemos creado esto que se llama Laboratorio de Inteligencia Artificial. Es un entrenamiento completo donde te enseñamos los primeros pasos, cómo usar CGPT, Copilot, que es la que estamos usando en este caso, Gemini o Gemini o VAR, la de Google, y otras herramientas más de automatizaciones y herramientas para el trabajo. Mira, si tú quieres saber más sobre inteligencia artificial, yo te recomiendo de acá abajo. Bueno, busca el enlace donde vas a ir a ver toda la información de nuestra escuela y aprovecha lo máximo todo lo que estamos entregando en la escuela de Forgo Academy. ¿Listo? Así que mira, vamos a continuar por acá, porque esto no es todo. Fíjate que con Copilot yo puedo venir y decirle que cree campos y tú no tienes que crear ni las fórmulas ni los campos adicionales. Por ejemplo, mira acá, nosotros tenemos en este caso las ventas y tenemos las cantidades. Mira, ventas y cantidades. Entonces yo le puedo decir que yo quiero saber el valor unitario. Entonces yo le voy a decir que coja la venta y la divida sobre las cantidades. Entonces, acá voy a decir crear el campo que se llame, ¿sí? En este caso que se llame valor unitario. Este es la división de ventas sobre... Vamos a ver si lo detecta con el slash, el símbolo de división sobre unidades. ¿Listo? Y le vamos a dar play o enviar. ¿Y el qué va a hacer? Ir a la tabla, analizar la información. En este caso el campo de ventas y el campo de cantidades. Y va a hacer la división. Bueno, vamos a ver si lo detecta. Una cosa excepcional de Copilot y la inteligencia artificial es que todo el tiempo está interpretando o analizando lo que nosotros estamos diciendo. No hay una respuesta idéntica. Igual siempre, no. Él puede analizar y comprender dependiendo del momento en que tú estés hablando con él, la forma en que te va a responder. Incluso mira acá, él me dice, ah, ok, aquí tienes. Entonces mira que si yo darle click, si paso aquí en insertar, él me dice, ah, ¿quieres insertar ese campo? Ah, pues míralo ahí. Insertar la columna. Ok, mira que lo hace. Valor unitario. Y mira que acá está la formulación. Mira, ventas dividido cantidades para darme el valor unitario. Entonces tú le puedes decir que cree fórmulas, que cree análisis donde te diga esta es la información o esta es la fórmula. En un lenguaje natural. Ahora, por ejemplo, yo quiero mostrarte otra cosa interesante de Copilot. Y es, yo le puedo decir, ordenen la información para analizarla de una manera. Por ejemplo, vamos a decirle que nos ordenen las ventas de mayor a menor. Entonces, ordenen las ventas de mayor a menor. Ya lo, ahí está. Ordenen las ventas de mayor a menor. Y ya está. Y le dijo, ¿y él qué va a hacer? Miren, prestemos mucha atención ahí, que es muy rápido. Imagínate estar con un auxiliar, un copiloto, que te permita ir analizando. Mira, ahí está. Ya lo ordenó. Toda la información la ordenó de manera rápida y sencilla. Dando instrucciones en tu lenguaje natural. Eso es lo que yo quiero que usted comprenda. Es en su lenguaje natural. No tiene usted que aprender a hablar de una manera diferente. Usted simplemente tiene que hablar en su lenguaje natural. Y miren esto. Yo le voy a decir incluso acá. Es decir, crear una tabla dinámica. Sí, en este caso. Es decir, crear una tabla dinámica para analizar. Para analizar. Sí, miren acá. Para analizar las ventas por status. Sí, status. Ahí está. Yo le dije, estado o status. Ahí está. Y simplemente play o enviar o enter. ¿Y qué va a hacer copiloto? Analizar la información. Y crear una tabla dinámica. Sin que yo tenga que ir, insertar, crear una tabla dinámica y todo lo demás. Por eso. Todo esto está cambiando. Está mudando. Y la pregunta es. Si usted se va a quedar ahí pensando. O va a entrar en esta sintonía de esto. Miren, acá está. Miren, acá está. Ya me dio acá. Ha creado. Miren acá. Ventas por status. Agregar tabla dinámica. Y él lo que va a hacer es crear una nueva hoja. Miren, ahí está. Yo voy a venir acá. Seleccionar esta tabla dinámica que él acaba de crear. Y miren que acá. Incluso, acá está la estructura. Él creó. En filas envió el status. Y en valores envió las ventas. Y acá tenemos el resultado de lo que estábamos buscando realizar. No lo hice yo. Paso a paso. Solamente di la instrucción correcta en un lenguaje natural. Miren que yo no le dije a Copailo acá. Vaya, insertar y esto y lo otro. Yo que le dije. Cree. Cree una tabla dinámica. Miren, incluso acá me equivoqué. Para analizar. Era para analizar el interpreto. O sea, es en un lenguaje natural. Sencillo. Sin complicaciones. Y la pregunta es. ¿Usted va a dejar pasar este momento o va a tomar acción para aprender sobre inteligencia artificial? Y no solo sobre Copailo. Sino muchas más herramientas que tenemos dentro de la escuela. Miren. Acá está. Todo el entrenamiento. Todo el laboratorio de inteligencia artificial. Y no solo eso. Tú también vas a poder aprender sobre Power BI. También vas a poder aprender sobre Excel. También vas a poder aprender sobre comunicación y oratoria. Hablar en público. Cómo persuadir y hablar en una junta directiva con tus clientes, con tu jefe. No solo eso, sino que también vas a poder aprender sobre PowerPoint, sobre Word, sobre LinkedIn, sobre Power Automate y muchas cosas más. Así que está en tus manos. Ahora mismo acá abajo está el enlace. Para que puedas, uno, descargar este archivo que tomamos hoy como ejemplo para practicar. Dos, también puedes ir y ver toda la información de nuestra escuela por Go Academy y convertirte en un dominador. Así que te espero dentro de nuestra escuela. Y si no es así, déjame decirte que nuestro único interés es que tú puedas dominar tu vida y los datos. Y por eso, si no tomas la decisión de ser un dominador en esta oportunidad, déjame decirte que queremos que sigas aprendiendo. Por lo cual, aquí a continuación te dejaré una clase recomendada para que te conviertas en un dominador de Excel, Power BI, la inteligencia artificial, comunicación oratoria, productividad y muchas cosas más. Así que, ¡Go dominadores! ¡Gracias!